Ahora, señores, no por teléfono, ya sé, ya se lo dije ayer, ayer, el lunes, así que bienvenido una vez más a tu casa Televen, Dios a ganarles, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias, gracias, bueno, imagínate, cuando me dijiste que tenía que venir, yo de inmediatamente me comprometí, y bueno, aquí estamos para contarte todo. Y Venezuela le agradece todo. Para contar todo, viene reveladora. Bueno, aquí estamos divirtiéndonos también con todos los mensajes, manden mensajes, recuerden, hashtag, Dios es la bomba, a través de roba, la bomba, pisoteleven, hay muchísimos. Bueno, muchísimos, no sé si ahorita vamos a ver algo, pero bueno, ya los estábamos viendo ahí con Diosa, porque realmente, mira, lo tenemos, mira, hasta una foto ya comenzaron a publicar. Adrián Romero, dice, Televen se pone excelente con esa belleza, Dios es la bomba, esa mujer, Andy Delgado, Dios es la bomba, pendiente del beta, Diosa, cuéntalo todo, dice Rabin González. También saludos a Hamlet, que también escribió, bueno, aquí dicen de todo, mira, aquí está foto, mire qué divertida, soñar no cuesta nada, yo solo espero un saludo tuyo, Diosa. Pero ya va, usted, para Mela, es una de mis fans que, bueno, eso está siempre pendiente de mí, un saludo para ti, ya va, pero ya va, mira todo el estudio como está lleno. Esto está lleno. Porque esto nunca está así. Yo iba a decir que yo pensaba que como yo me voy a casar, no iban a estar aquí. No corra, no corra. ¿Dónde están las mujeres de todos los técnicos del canal? Hasta el chofer de doña Griselda está por ahí. Sí, yo iba a decir que, yo dije, bueno, nada, espanté a los hombres. Ajá. No, espanté. Resulta que como que va a ser más morbo. Así es, bueno. Verme casada, me quieren igual. Te quieren igual. Te voy a adorar siempre. Ella, mira, Dios se las trae fuera del aire y me dijo otras palabras, pero bueno, no lo vamos a revelar. Antes de hablar del tema, quiero, por favor, que aprovechemos de preguntarte sobre el tema, el tema nuevo, que se llama Tiembla. Hoy en primicia. Tiembla, se llama Tiembla. Bueno, es un tema que hice el año pasado aquí y todos quedaron como que pendientes de que, oye Dios, ese tema está demasiado bueno, nos gusta. Entonces yo dije, ya va, no puedo quemar todo en un año y este año va a venir con algo nuevo. El tema se volvió a regrabar para ponerlo así bien, bien, más pesado, más picante. Y ahora sí lo vamos a hacer hoy en la bomba. Más puyudo. Tiemblo, más puyudo. Bueno, con todo lo que me está pasando, de verdad que voy a temblar. Dios, definitivamente subiendo como la espuma, siempre dando de qué hablar. Sabemos que estrenaste hace poco este tema acompañado del rapero, el Pietro. ¿Dónde destacas tu lado rapero? Sí. ¿Ok? Y esta canción se llama Más Money, Más Dinero. Háblame de esta canción, ¿de dónde surge la idea? Bueno, eso fue un intercambio que hicimos con un videoclip para él, donde yo dije, bueno, yo puedo ser tu modelo. Y pues grabamos un tema, estaba de moda lo que era el twerking, el movimiento de las nalas, que no sé cuándo lo vas a aprender. ¿Verdad? ¿Tú crees que yo puedo aprender ese movimiento? A ver, a ver, a ver, vamos a ver, a ver cómo es, ajá. A ver, ajá, sí. Dios, a ver, no me hagas eso, por favor. Pero, pónchale, chica, tienes falta. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale para ver, no puedo porque tengo una espaldita y no se va a notar. Bueno, mi amor, más rápido. No se va a notar el movimiento que hago. Ah, bueno. Pero es verdad que ella nunca lo intenta. No lo intenta, ajá. Entonces, este tema estaba muy de moda el twerking, yo quise hacer algo así, bien agresivo. ¿Más? Más agresivo, sí. Oh, caramba, mujer. La letra habla y soy un poco agresiva con los hombres, con las mujeres y de todo lo que me rodea. Y bueno, este tema normalmente no lo puedo cantar, no suena en radio, no me interesa que suene tampoco. Pero yo lo hago en un show. ¿Por qué? Eso sería, o sea, los raperos se expresan de una manera muy real y muy clara, yo soy así. Entonces, quise transmitir eso en ese tema. Ah, mira, es muy interesante. Bueno, la radio tiene que también pagar para llorar. Bueno, entonces, mira, lo es cierto es que creo que ya es momento de hablar de lo que vinimos. Diosa Canales se casa el 11 de enero, o sea, este próximo domingo. Eso es cierto, es falso. Bueno, explícanos cómo tomaste esta decisión tan repentinamente, este noviazgo, de dónde salió y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Bueno, justamente en el video donde yo compartí con Prieto, que era su modelo, lo conocí allí por primera vez. Yo estaba con Ernie y obviamente nunca pasó nada durante toda la relación, mientras salíamos todos en grupo, porque él se hizo muy amigo de Ernie y después con nosotros empezó a compartir, empezó a hacer música, a escribir y bueno, se hizo un grupo bien chévere a nivel de salir, viajar, compartir. Pero nunca le faltamos el respeto ni él a su pareja, ni yo a Ernie, eso está muy claro y ellos lo saben. Cuando yo decidí terminar con Ernie, le fui muy sincera, nosotros no terminamos ni por él, ni por problemas de cacho, ni por mujeres, ni nada por el estilo. Terminamos por otros problemas y simplemente le fui sincera de que a mí me llamaba la atención José. ¿Aún sabiendo que él has estado comprometido con una persona sentimentalmente, con dos hijos? En realidad yo no sabía nada de su historia ni de su vida porque éramos amigos, él siempre andaba solo. ¿Pero no estabas amigos porque no sabías nada? No, 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 éramos amigos pero nunca, nunca le pregunté, mira eres casado, tienes novia, no, porque él siempre andaba más con Ernie que conmigo. Estaba en el lugar, conmigo, en el sitio, pero nunca hablábamos que íbamos a hablar si no pasa nada. Ok. Pero siempre está eso, bueno, te llamó la atención y hasta allí, pero cuando yo decido terminar con Ernie, yo le soy más sincera y le digo, mira, terminamos, pero mira, quiero que sepas que, oye, este José me llama la atención. Eso fue todo lo que pasó. O sea, yo creo que si hubiese sido de otra manera, era más fácil como que engañarlos porque teníamos como que cancha para hacerlo, pero no valía la pena en realidad. Yo soy una persona que no me gustaría que me hicieran eso. Claro, claro, y además me parece muy válida esta posición. Es válida, la honestidad. Este, no podemos hablar de matrimonio sin que estén los dos novios. ¿Sin el novio? Que diga que sí. Así que Venezuela entera. Llegó el momento de presentar por primera vez en televisión nacional e internacional, los tuiteros comiencen ya, hashtag Dios en la bomba, el futuro esposo de Diosa Canales, lo tenemos en la puerta y lo hacemos pasar de inmediato. Sale de ahí, de la oficina de Santa y mira lo que te regaló Santa para este año, ¿cierto? Llegó así, ¿qué le pasa? Aquí viene, aquí viene José Roberto Rojas. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para José Roberto Rojas! Bienvenido, corazón. Hermano, bienvenido y bueno, aquí está La Prometida. Vamos aquí, no, vamos a hacer algo. José, siéntate tu boca. Ay, verdad, claro. Permiso, si estás como informal. Hay que estar pendiente con Roma. Y yo me pongo aquí, yo me pongo acá. Gracias. Exacto, cada quien con su Prometida. Ay, no me has dicho cuándo, por favor, no me engañes. No, vamos a robar el foco, adiós. Que vive el amor, definitivamente. Bienvenido a La Prometida, José Roberto Rojas, ciclista profesional, felicidades y cantante de música urbana. ¿Cómo se siente? Sí, ¿qué tal? Bueno, por primera vez en Televisión Nacional. Primero que todo, gracias por esta oportunidad. Bueno, como todos me conocen, ya saben, soy ciclista profesional. En realidad es lo mío, vengo de una familia de deportistas, donde mi abuelo fue el primer ganador de la Vuelta de Venezuela, donde el velodormo de Valencia llevó su nombre, Máximo Romero. Mi padre es entrenador del equipo nacional, cinco Juegos Olímpicos, mi hermano campeón panamericano. O sea, es una trayectoria que es de hace años, una carrera deportiva hace 14 años. Lo de la música es un hobby. O sea, la verdad la música no me quita el sueño. Lo mío es el ciclismo, solo que tengo muchas relaciones, viajo mucho en Miami. He compartido con cantantes y artistas como Arcángel de la Ghetto, productores como Nelly, John Hollywood, productor de Coscu. No te presentes tanto porque espero que me lo quita. Ah, bueno, para que sepan cómo viene de la música, porque todo el mundo dice, no, es ciclista cantante, ¿cómo es esto? Entonces cuando estuve en Miami, aprovecho y tengo una relación con Ale Fá, que es un rapero, muy conocido en Estados Unidos. Entonces yo le digo, mira, estoy interesado nacional en temas, bajo la producción de Gula Mafia, que es el que me produce a mí aquí en Venezuela. Y bueno, dice, bueno, vente, vamos a hacer, vamos a ver, usted tiene su estudio, vamos al estudio y es ahí donde decidimos grabar. Entonces le dice, chacho, cabrón, pero tú, recuerda, pero tú le metes, ¿no? Y yo, no, no, sí, siempre me ha llamado la atención, pero en realidad nunca me ha decidido. Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a un corte comercial, después vamos a hablar de cómo se conoció y cómo está el amor en esta explosiva pareja. La bomba explota hoy, diosa en la bomba. Ya venimos. La bomba explota hoy, deosa en la bomba. La bomba explota hoy, deosa en la bomba. La bomba explota hoy, deosa en la bomba.